Mi momento ha llegado Ryan Litzel Hoy que eres el sujeto Este es el video más esperado del canal Lo que más me escriben es cuando enseño mi cara Bueno, yo soy Juan León Me pueden decir Juan o León Como ustedes quieran Llevo mucho tiempo planeando este video Decidí esperarme hasta que llegáramos al millón Cuando estoy grabando este video Somos un millón doscientos Gracias por eso Llegamos muy rápido Este video va a ser el más corto del canal Solo quiero decirles que se vienen nuevas cosas Además de los resúmenes Les quiero traer nuevas cosas relacionadas con películas Porque quiero hacer cosas diferentes Escriban en los comentarios que les gustaría Obviamente los resúmenes van a seguir y va a haber más Se vienen muchos videos que les van a gustar Y ya me voy a integrar en ellos Pero esto solo es para te la cuento Porque me voy a pasar a Twitch Ahí voy a jugar los juegos que ustedes quieran Voy a jugar con amigos, con ustedes Voy a reaccionar a cosas Me pueden hacer todas las preguntas que me hacen por Instagram Pero ahí si se las voy a contestar Y en el primer stream voy a abrir la placa del millón Que está a punto de llegar Se me había olvidado pedirla Pero ya va a llegar Y muchas cosas más Pero no solo eso Porque abrí un nuevo canal Les va a gustar todo lo que voy a subir ahí Y en los comentarios Déjenme que les gustaría ver Comenten Pero antes de terminar Vayan a seguirme a Instagram Ya voy a subir muchas fotos Y no solo va a haber una Gracias a todos los que me siguieron desde el principio También voy a estar muy activo en las historias Y ahí les voy a avisar Cuando va a ser el primer directo en Twitch Bueno ya que los spameé de redes sociales Todos los links van a estar en la descripción Y recuerden seguir las cuentas oficiales Que son las que están en el canal Y si les gustó este video En el nuevo canal va a haber videos como este Espero vayan a suscribirse Y ya lo pueden hacer desde este momento Ve en la descripción Ahora si es todo Bye Esto ya acabó ¿Por qué siguen aquí? Mejor vayan a suscribirse a Twitch Claro que sí ¡Suscríbete!